hola bienvenidos a la esquina de escambra y estamos aquí como cada semana para hablar de esos temas que nos preocupan a todos hoy vamos a hablar de algo que sin lugar a dudas es un tema que está ahora mismo en las redes sociales usted abre y enseguida aparece un post que dice tiene que ser empático y la empatía es necesaria para una mejor vida y no están equivocados los tiempos que corren llevan mucho de eso de empatía empatía es una cualidad una cualidad que quizás no va con la manera pragmática que algunos tienen de ver la vida incluso de vivir su propia vida es posible que algunos no vean la necesidad de escuchar de ser tolerantes de ser comprensivos antes las diferencias que hay con las demás personas con las opiniones de las demás personas con las creencias de las demás personas con las carencias de las demás personas hay varios expertos que dicen que la empatía es una característica propia de la naturaleza humana algunas personas sobresalen por su disposición natural al comportamiento y también que se puede cultivar con el paso de los años hay algunos que dicen que desde la niñez ya se empieza a trabajar en esta aptitud virtud en ese don que algunos llaman y lo cierto es también que los días que corres están llenos de muchas dificultades enfrentamos una complejidad socioeconómica que induce al individualismo incluso al no me importan los problemas de los demás porque yo tengo bastante y con ello se crea digamos que una distancia que puede ser abismal entre todos los que salen día tras día a trabajar y a dar lo suyo pero es una quimera lograr relaciones interpersonales más profundas sanas armoniosas somos nosotros capaces de comprender y respetar otros puntos de vista ayudar a alguien que cumpla un determinado objetivo alegrarnos por los logros y los triunfos del vecino del amigo de la familia está claro para todos que ser empáticos conlleva también ayudar a una persona con discapacidad se ver el asiento de un anciano a una mujer a una embarazada darle lugar en la cola ayudar a alguien que tiene un accidente en la vía pública empatía se manifiesta de muchas maneras mira es muy evidente cuando se respeta el horario por ejemplo de las reuniones a veces nos citan para las reuniones y comienzan una hora y media dos horas después cuando se trabaja en equipo y además de eso se respetan las opiniones del equipo cuando salimos en defensa de una persona que está siendo víctima de una injusticia o sea vamos allá de la escucha atenta de aceptar la diversidad es sentir lo que otro siente sonreír llorar celebrar y hacerlo sin prejuicio o sea mejorar la comunicación sensibilizarse apoyar compartir lo que uno tiene y no lo que le sobra esto le puede parecer a usted como una clase pero mire es muy fácil confundir hoy en día la empatía con la compasión la compasión implica poner fin al sufrimiento ajeno no mientras que la empatía no necesariamente llega a ese momento tiene que ver por ejemplo cuando usted le da un poco de azúcar al vecino un poco de sal cuando alguien reclama por redes sociales que necesita un medicamento y usted sin conocerle a esa persona le da el medicamento que le tienen en la casa y que no está utilizando para que esa persona alivie el dolor o se cura eso es empatía y hay ejemplos importantes ejemplos hoy por hoy en nuestra sociedad en nuestra vida de la gente que que tiene gestos empáticos a toda hora por eso la comprensión de las circunstancias ajenas la solidaridad que de ello irradia son signos vitales de las personas empáticas de quienes no asumen la vida en blanco y negro que hay que saben que hay matices que hay diversidad de colores y buscan entre todos desde el respeto desde la tolerancia que las decisiones sean más asertivas para juntos hacer de la bondad un estilo de vida la empatía esa que reclamamos a diario en todos lados nos ayuda a sentirnos mejor a la resolución de problemas desarrolla nuestras relaciones sociales nos lleva a tener respeto por el otro conectar mejor con las personas y leo exacto lo que acabo de escribir en escambaray hoy ser un empático por convicción suba la autoestima te hace respetable justo ayuda a no juzgar por la primera sea no irte por la tangente y fomentar el desarrollo emocional y eso nos convierte sin lugar a dudas en mejores seres humanos nos vemos la próxima semana vamos a estar aquí juntos en la esquina de escambaray mientras por nuestro canal de youtube por nuestra edición digital y por todas las redes sociales que están asociadas a escambaray muchísimas gracias soy carlos figueroa nos encontramos la próxima semana en la esquina de escambaray